Esta campaña surge desde varias organizaciones de la universidad. Está convocada por Sinergia en graduados, pero también involucra al Centro Cultural Mulato Mulé, a la Articulación Social de la FURC y también a la Pastoral Universitaria. Y nuestro objetivo es involucrar a la comunidad universitaria en la colecta de ropa de abrigo, acolchados y frazadas que luego serán destinadas a familias de los diferentes barrios de Río Cuarto que necesiten estos elementos para sobrellevar el frío de este invierno. ¿Durante qué días estarán recibiendo estos elementos? Será durante toda esta semana y la colecta, los elementos que ustedes deseen donar podrán ser alcanzados o destinados a la Secretaría de Bienestar o en el sector de la FURC, de Articulación Social, y si no, en el flasher o en el póster figuran contactos nuestros donde ustedes pueden comunicarse y nosotros estaremos retirando las donaciones. ¿Y cómo surge la posibilidad, la inquietud de ayudar a las familias que en esta época del año, en este invierno, tienen algún tipo de necesidades específicas? Bueno, nosotros y el resto de las organizaciones estamos en contacto con los diferentes barrios de Río Cuarto y bueno, uno a diario puede ver el frío o lo que a estas familias les cuesta sobrellevar esta situación de invierno y bueno, desde allí que surge como una necesidad y nosotros queremos ayudar a estas familias, entonces bueno, entre todos organizamos este colecto. Si bien esta campaña es durante esta semana, ¿están empezando a realizar acciones similares en los próximos días? Sí, en realidad esta campaña surge desde la semana anterior y bueno, se hace más fuerte en esta última semana y sí, siempre estamos realizando actividades relacionadas a diferentes necesidades, no solo a la colecta de ropa de abrigo, sino bueno, apoyo escolar o bueno, u otras actividades que puedan suplir diferentes necesidades en los barrios. Por último, Romina, ¿hay algún horario específico en los cuales se puede alcanzar estos materiales? Sí, de 12 a 14 horas en la Secretaría de Bienestar y en la FURG se puede realizar durante todo el día, digamos. ¡Gracias!